¿Cuál es el taco que más usas? El alto, el taconazo, joder. ¡Ah, el taco! Gilipollas. Gilipollas e idiota. Un tío que no te dé nada de morbo. Colin Farrell, de Viveca. ¿Con quién tendrías un rollo lésbico? Con Angelina Jolie. Con mi mejor amiga. ¿Llevas condones en el bolso? Cinco. No. ¿Has hecho el amor en un lugar público? Miles de veces. Tampoco. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a la muerte. A la envidia. ¿Te han pillado en plena faena sexual? Sí, como unas cuantas. No, pero tampoco me gustaría. ¿Con quién cometerías una infidelidad? Con Jessica Alba, por ejemplo. Y es que las chicas, ¡ah, me pierden! Con uno que está muy bueno, Jolie. ¿Qué es lo que menos te gusta de un tío? La chulería. Que sea prepotente. ¿A qué animal te tirarías para salvar a la humanidad? Un tigre, no sé, que más grande la tuviera, ya que te ponía. Un unicornio. ¿Verdadero o falso? He tenido más de cinco novios. Verdaderísimo. Falso. ¿Me gusta el fútbol? Verdadero. Verdadero. ¿El tamaño importa? Falso. Falso. ¿Los hombres depilados son sexys? Verdadero. Verdadero. ¿Las mujeres fingimos los orgasmos? Verdadero. Verdadero. Completa la frase. Nunca salgo de casa sin... Sin el móvil. Sin braga. Sin dinero. Ah, no, sin braga salí unas cuantas veces. Perdí la virginidad a los... Dieciocho, tarde. Diecis y pico. En la cama del uno al diez me pongo un... Noche y medio, un siete. Me gustaría reencarnarme en... Alguna actriz superfamosa, a mí misma. Mi parte favorita del cuerpo es... El culo, mis ojos. ¿Lo enseño? Mira. Son mis cariocas. Es mi objeto personal. ¿La gorra? No. ¿Será? Tú lo que quieras es esto. Tú lo que quieras es esto. ¿Qué? Ya está, no, no, vamos. Venga, a ver. Mi medida son... 87, 61, 91. Bueno, trabajo en un hotel de recepción. Me gusta bastante bailar, la música, salir a hacer loco por ahí. Y no me gustan los chicos cachitas. Me gustaría muchísimo ser piloto de Fórmula 1. Los chicos siempre van más por meterla. Tienen que hacer más preliminares, ¿entiendes? Me han pasado tres casos con chicos que parecían príncipes y luego de repente al besarlos han convertido rana total. No, yo no me escandalizo por cualquier cosa, la verdad. Me gusta probar bastante de todo. ¿Por qué deberían votar por mí? Porque tengo un culo que te cagas. Me gusta echarme fotos semidesnudas. Siempre me ha gustado. Yo creo que lo llevo un poco dentro. En los cajones tengo dos vibradores. Uno en negro así grande y otro en lila transparente, que es mi favorito, que es el que traigo. Pues el fotógrafo súper profesional, nos hace sentir muy segura a las chicas. Entonces una pues se siente más cómoda en ese ambiente, ¿sabes? Cuando alguien se trata así como cariñosamente, ¿sabes? No sé, ha ido bastante bien la sesión. Mi postura era así. ¡Ah! No tengo problema en mostrarme desnuda, ¿sabes? Que yo lo veo como algo muy natural. De hecho, trabajo haciendo estricti. Empecé como que me hacía un poquillo falta el dinero. Voy a hacerle un par de semanas y va. Pero después me gustó bastante. La verdad es que estaba muy a gusto. Los chicos se portaban muy bien. Me pagan bastante bien. Y yo que soy muy caprichosa, pues... Una chica que me parezca súper sexy, la típica Angelina Jolie, ¿no? Pero es que depende magnetismo, ¿sabes? Hola, me llamo Jéssica, tengo 18 años, vengo de Zaragoza, miro 70 y peso 50 kilos. Y mi maleta pesa aproximadamente, pues, no sé, como unos 100 kilos. No, es broma. ¿100 kilos de maleta, muy allá? Ahí tienes que traer mucha cosa para disfrazarnos, guapa. ¿A dónde vas? En sombrero. Vamos al carnaval, canario, mi amor. A ver qué tienes por aquí para disfrazarnos los dos. Que esta noche es mucha fiesta. Esta faldita me la pongo yo esta noche, vamos a bailar tú y yo. Si no, esta también. ¿Esta? Así, como más provocando. Más, más, para enseñar la pierna, sí. Para enseñar la pierna, sí, vamos bien, mi amor. ¿Y tú qué vas a llevar, vestido? Yo un vestidito, sí. ¿Y con estas gafas qué tal? Divina de la muerte, ¿no? Divina de la muerte.